Me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie. Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica, nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo. Entonces, no preocuparnos, vamos muy bien, porque si somos buenos somos felices. Entonces, eso es lo que cobraban antes. A ver, Beatriz Páez, del 13 al 18, 57 millones. Raimundo Rivapalacio, del 2013 al 18, 31 millones, 138 mil 703 pesos con 83 centavos. Joaquín López Dóriga, 251 millones, 482 mil 145 pesos, 79 centavos. José Cárdenas, 12 millones 533 mil 948, ya hasta ahí. Bueno, vamos a seguir, déjalo, es que ayuda mucho. Roberto Roque, de la silla roja o rota, 15 millones 819 mil 516 pesos con 55 centavos. José Ureña, también de la silla roja, comentarista, y trató también el tema. Cuatro millones 359 mil 401. Animal Político, estos traen la Escuela del Reforma, 7 millones 753 mil 95 pesos con 89 centavos. Salvador García Soto, Salvador García Soto, este es universal, esto es muy minucia, 412 mil 315 pesos con 59 centavos. Estos son los que están tratando el tema. Pero regresando a mi planteamiento, es llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas. Es muy difícil, porque están defendiendo privilegios que ya no tienen, es muy difícil convencerlos. Si es importante que todo esto se sepa para enseñanza de los jóvenes, que se conozca cómo estaba podrido el régimen político neoliberal o neoporfirista. Gracias. Gracias.